Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Policía Nacional incautó más de 2.000 kilos de pescado en el Departamento de Arauca. Al parecer iba a ser comercializado en el centro del país. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y el Grupo Especial Migratorio logró la incautación de más de 2.000 kilos de pescados en el Departamento de Arauca. Dentro del trabajo que viene haciendo el Grupo Especial Migratorio, especialmente la Policía Fiscal y Aduanera, se logra la incautación de más de 2.665 kilogramos de pescado, los cuales eran transportados en un vehículo furgón. No portan ningún documento de legalidad. Aquí estamos atendiendo un llamado de la misma comunidad que nos manifestaban que este elemento estaba siendo comercializado de manera ilegal y nosotros aquí pues estamos actuando. La información fue oportuna y pues se deja a disposición de la DIAN como corresponde. También la Policía Nacional incautó 5 semovientes en el sector de Bocas del Jujú. También se logra la incautación de 5 semovientes que en el sector de Bocas del Jujú también hacían tránsito. Estos tienen origen venezolano y también quedan a disposición de la DIAN. Que hay un golpe contundente. Dentro de todo lo que se ha aprendido, pues ya llevamos valores superiores comercialmente a 92 millones de pesos. El pescado incautado está evaluado entre 30 a 40 millones de pesos. Sí, el pescado básicamente puede estar por encima de los 30 a 40 millones de pesos hablando comercialmente. Los operativos continuarán con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Gracias por ver el video.